Alejandra Ponce de Dios Ahora se nos cuenta pues la situación de la desaparición de Abidahí Desde el principio como fue, pues hasta ahorita se le han hecho las autoridades Bueno, desde el principio ya salimos de casa Fuimos a la ruta de Riva Nuevo, a la ruta de Riva Nuevo, a la ruta de Riva Y es ella el traductor, campeón de la ruta Y de ahí pues el niño que llegó a la escuela, a la ruta de 2014 no había llegado Porque ella, junto de la escuela de mi familia, llegó a los hijos menores Y de ahí, ella la empezó a buscar en toda la escuela, en salones y todo Empezaron a buscar ahí por las colonias más cercanas Y de ahí nosotros, pues nosotros por parte de nuestra familia de Pablo Igual la fuimos a buscar en todos lados Toda su familia, como de parte del papá y como parte de nosotros Hemos buscado en muchos lados, en muchos puntos Que le han dicho, que fuentes, que el triunfo, que el jantanado Hemos ido a la voluntad Hemos ido a dar pegando los boletines Y nada más, no nos vamos a buscar nada La fiscalía igual sí que nos dice que no nos metamos Que ellos nos van a resolver todo Pero a esta hora que ya ella, ya lleva una semana Y no sabemos nada de ella No nos ha dado una respuesta correcta ¿Cuál es su sentido y su exigencia para los padres? Y yo creo que sí, como son las cámaras de la alimentadora Porque todas las alimentadoras tienen unas cámaras Esas cámaras te podría ver dónde se iba O dónde está, o no sé, algo así Y ahí donde ella se baja en la gran bodega Igual hay unas cámaras Que ella camina aquí un cajito Y todos hay cámaras que tampoco nos van a permitir Porque esa segunda tocaba PGR y todo, algo así Y pues algo que no nos ha dado ni una respuesta Y hace una semana por día de hoy ¿Cuántos años tiene habitar ahí? 14 años, apenas Oiga, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Se aceptó con ustedes ¿Por cuánto es posible? Porque nada más se han aceptado pues a la fiscalía A la fiscalía y al que se trata De fiscera de personas que están en la 29 Y la corona en la tijera Venga, igual ese año me acercó a ellos Igual ellos salieron Una de mis ponencias me acercó el día lunes El día más de las ayudas a mí Que eran con ellos Fuimos a la escuela de Aviso En el Perú Y vamos a la escuela Y vamos a los ponernos 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 Y ahí seguimos buscando Y cuando ellos Y ellos iban a ir Y van a salir a buscar Y ahorita nos estamos Y vamos a la mañana ¿Cuál sería ¿Cuál sería el llamado De la fiscalía? Se ve todo esto De la zona Que nos dan una respuesta rápida Porque ahorita Ahorita los niños Están desapareciendo Y que nadie da respuesta De ningún crimen Como los niños de Misiones Que fueron tres Los que se les perdieron A la madre Y ahorita los encuentran Muertos hasta aplastada Entonces fiscalía O el gobierno O no sé quién Quiere que también Nos voten los que O sea para que ellos Nos entreguen muertos Como los demás Eso ya no se vale No todos Nos tienen que entregar Porque ellos no hacen nada Dígame La colonia Ciertamente Y las calles En las que Pues fue útil Vista Porque no había salido ahí ¿En dónde fue? Y si nos puede Pues relatar ¿Cómo iba a vestir? No, pues nada más Si yo el alimentador El alimentador Se transforme Se sube aquí Sobre la once Se va derecho Se incorpora Peligérico Ahí sale Pasando el puente Sale sobre la once Ahí sale toda la once Y de ahí Se vuelve a corporar A tres Y ese fue su camino De la que Viva la lotería Y mi hija Va vestida Con el informe De diario Que es como El de la primaria Es su falda azul Su suerte gris Y su trayera polo blanca Lleva una mochina Nega de tantos pies Algunas señas Tiene una perforación En la nariz Un poquito rosa Y tiene un tatuaje En el dedo Y si se de un corazón No puede No puede le darnos De la cara No puede le darnos Y así No tiene ningún No tiene mancha No tiene chica No tiene nada Y nada más Es la perforación Es un tatuaje Tiene ¿Y qué es colaboración Que tiene aquí En el chat Con el cliente Muchas gracias Gracias